En un mundo globalizado, con una economía global insuficiente, en la era exponencial de la desinformación, de las fake news y de la inseguridad cibernética, con un creciente desencanto en la política, en los políticos y en la democracia, el comunismo internacional y los enemigos de la libertad, ante el fracaso de sus doctrinas, de sus políticas y de sus economías, encontraron nuevas formas para hacer avanzar su agenda expansionista, autoritaria, intervencionista y totalitaria, ahora con nuevos sujetos revolucionarios que utilizan para manipular las emociones y las decisiones políticas de la gente. Los valores de Occidente han perdido brillo porque las élites se acomodaron y bajaron la guardia. Pero esos valores, con la libertad como fundamento, siguen siendo el único camino al desarrollo y al bienestar de los pueblos. En las horas de sueño de las élites ha aparecido eso que llaman el Club de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, desde donde conspiran los populistas de la extrema izquierda latinoamericana, apoyados por China y Rusia, para asfixiar las democracias y las libertades en América Latina y tomar control de economías y recursos. Para hablar sobre estos temas cruciales para América Latina, tengo el gusto de presentarles a Eduardo Fernández Luña, doctor en ciencia política, profesor universitario. Ha publicado decenas de trabajos académicos en revistas y libros de América Latina y España. Trabajó en el Instituto Juan de Mariana y en Fundación FAES, importantes tanques de pensamiento en España. Actualmente dirige el área internacional y de estudios en la Fundación Dicenso en Madrid. Doctor Fernández Luña, bienvenido a Razón de Estado. Es un gusto saludarte como siempre. Después de la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, la izquierda internacional buscó reinventarse para continuar con su agenda autoritaria y totalitaria también en América Latina. En 1990 nace el grupete ese al que llaman el Foro de Sao Paulo. ¿De qué se trata ese foro? ¿Qué objetivos persigue? ¿Cómo se financia? Pues Dioniso, muchas gracias. Es un verdadero placer compartir espacio el día de hoy. En cuanto al Foro de Sao Paulo, pues efectivamente, es literalmente una reunión de organizaciones de izquierda y de extrema izquierda. Fue promovida en su momento por Fidel Castro. Zoe Valdés, la famosa escritora cubana decía, el origen del foro no es estrictamente Cuba, es Fidel Castro. Y la idea era básicamente conquistar Iberoamérica, conquistar todo lo que se conoce como América Latina, el sur de Europa, etcétera, para copar posiciones de poder y avanzar una vez en el poder hacia regímenes de naturaleza comunista o de extrema izquierda. ¿Cómo se financia ese foro, doctor? Básicamente, y a día de hoy ese foro, yo creo que esta es una gran pregunta y es muy interesante. En un primer momento, Fidel Castro, y por eso se firmó en Sao Paulo el acto fundacional, pensó en Lula da Silva como un presidente que una vez llegaba en el poder pudiese transferir fondos a la estructura del foro. Posteriormente, y como todos sabemos, pues fue Hugo Chávez el verdadero protagonista. Venezuela asumió la financiación del foro durante más de una década y a día de hoy pues las estructuras del foro y sobre todo Cuba están buscando nuevas fuentes de financiación. ¿Qué tienen que ver con Rusia en este baile? Yo creo que hay varios actores que han contribuido parcialmente a la financiación del foro. China y Rusia que tienen intereses cada día más definidos en Iberoamérica y yo creo que también en algún momento pues el crimen organizado. No podemos decir a día de hoy Venezuela a día de hoy es también parte de la ruta del narcotráfico global y en ese sentido pues también hay financiación. Entonces podríamos decir que grandes potencias como China, Rusia, parte de algún negocio ilícito y obviamente los populistas históricos de izquierda que habitan en la región son los verdaderos financiistas y protagonistas. Son una mafia criminal internacional. Doctor Fernández Luña, en gran medida el foro de Sao Paulo y la izquierda populista latinoamericana han dedicado tiempo y recursos para contrarrestar el llamado consenso de Washington que promueve los valores de Occidente, libertad, democracia y Estado de Derecho, pero que en América Latina donde ha fracasado porque entre la mayoría de políticos el más pelón se hace trenzas y el más lento alcanza un venado para la corrupción y el desgobierno, pues han desdibujado y desprestigiado los valores de Occidente que promueve el consenso de Washington. ¿Es esto lo que prende fuego a la narrativa del foro de Sao Paulo contra el supuesto neoliberalismo? ¿Cuál es la diferencia entre el neoliberalismo y la agenda que promueve el consenso de Washington? Sí, otra pregunta muy interesante. Yo creo que el consenso de Washington, que sobre el papel y como bien ha señalado es un documento de gran interés que recomienda la protección de la libertad, la protección del Estado de Derecho, la protección de la democracia, pues en el fondo las élites en los países iberoamericanos no mostraron el suficiente compromiso con su protección y eso al final sirvió de ventana de oportunidad para que el foro de Sao Paulo echase, digamos, leña al fuego y atacase duramente al consenso y a todas las ideas que, pues de una u otra forma se asocian con el liberalismo. Yo creo que ese es el gran problema, que en el fondo, pues en Iberoamérica la economía sigue siendo un problema, no hay clases medias fuertes, hay una evidente crisis de representación, muchos ciudadanos no se sienten representados en sus élites políticas porque parte de sus élites políticas les han traicionado y eso ha sido aprovechado por la extrema izquierda, han capitalizado el descontento para en algunos países tomar el poder. Lo problemático es que cuando toman el poder crean sistemas mucho peores de los que han, digamos, generado. Exacto. Doctor, si tenemos la decencia y la honestidad intelectual para analizar las causas, las razones por las que los países ricos y desarrollados lo son, podemos afirmar que son los valores de Occidente que se identifican como los principios del liberalismo clásico, en gran medida resumidos en el consenso de Washington. ¿Por qué estamos perdiendo esta batalla en América Latina? ¿Qué está fallando? ¿Son responsables las élites en la academia, en la economía y la política? Sí, yo creería que en parte sí. Esa idea de que la extrema izquierda capitaliza descontento, claro, tiene que ser también leída como cierta autocrítica para los que defendemos la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Creo que no hemos sido contundentes a la hora de defender la democracia, el Estado de Derecho y las libertades. Y eso ha hecho que no hayamos conseguido los niveles de desarrollo que debiésemos haber conseguido. Esa es la conclusión. Si uno ve el mapa de Iberoamérica, lo que observa es que no somos un continente, por ejemplo, con libertad económica. No somos un continente comprometido con la protección de la propiedad privada. No somos un continente comprometido con las libertades individuales, con la transparencia. Entonces, eso sirve de ventana de oportunidad para que los liberticidas y los comunistas, aprovechando ese descontento y esa frustración de gran parte de la población, tomen el poder. Claro, eso sirve de puerta de entrada para todas estas mafias políticas del populismo de izquierda radical. Doctor Fernández Duña, cuando vemos el saldo del populismo de izquierda que promueve el foro de Sao Paulo, que ganó elecciones en los últimos 20 años en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y el saldo es catastrófico, ¿cómo es posible que tras la destrucción institucional, económica y social que han dejado en estos casos, estén ganando elecciones en México, Perú, Honduras, Chile, y posiblemente en Colombia el año entrante? ¿Cómo y por qué lo consiguen? Sí, creo que ahí hay otro tema clave y es que las estructuras del foro se han dedicado a permear progresiva y lentamente la sociedad. En ese sentido, por ejemplo, gran parte de la educación que existe en Iberoamérica a día de hoy está sesgada hacia posiciones de izquierda. Han logrado desplazar, digamos, el centro político a la izquierda y eso es un reto que tenemos frente a nosotros los que defendemos la libertad, el Estado de Derecho y la democracia. A día de hoy tenemos que cambiar un poco la narrativa sobre la cual está construida nuestra identidad iberoamericana. Es curioso que donde gobiernan, que además son países en una situación económica muy mala, recordemos cómo está Venezuela, con más de un 80% de su población en pobreza extrema, no ya en pobreza, en pobreza extrema, recordemos cómo está Nicaragua, pero es curioso que donde gobiernan hay estabilidad. Y sin embargo, donde gobierna la alternativa, Chile, Perú, en su momento Ecuador, se jugó a desestabilizar. Entonces yo creo que tienen varias estrategias. Tienen una estrategia narrativa, tienen una estrategia fuerte mediática y en redes sociales. Y luego, cuando la oposición gobierna, juegan a la desestabilización. Doctor, y por eso me lleva a comentar y a preguntar, tan destructivo y catastrófico ha sido el populismo de izquierda radical, Venezuela su máximo exponente, como lo es la corrupción de gobiernos que se dicen de derecha, pero que realmente son bandas criminales que asaltan el poder y hacen de los gobiernos del Estado su botín. Destruyen las instituciones, como decías, hacen que la sociedad se desencante con la democracia y vote por opciones como Pedro Castillo en Perú. ¿Cómo se explica a los pueblos que el camino al desarrollo y al bienestar de las naciones no es el populismo corrupto y destructivo de la izquierda, como tampoco lo son la corrupción y la incompetencia de muchos grupos que se dicen de derecha? Así es. Yo creo que desde todas las posiciones académicas, de la alta administración pública, políticas, tenemos que hacer hincapié que hay que sacar adelante una nueva pedagogía. Y es una pedagogía, a mí me gusta llamarle, del sentido común. Los países que disfrutan de división de poderes y de calidad institucional son mejores países. Los países que tienen transparencia son mejores países. Los países en los cuales representantes y representados están conectados, es decir, donde los representados conocen a sus representantes, son mejores países. Entonces hay que avanzar hacia eso y ser muy duro, efectivamente, y como ha señalado Dionisio, ser muy duro con los populistas de extrema izquierda, pero también con los corruptos que se dicen de derecha y que han utilizado el país para enriquecerse ilícitamente y, en cierto sentido, erosionar la democracia. Así que una democracia solo se protege con demócratas. Tenemos que promover esos valores democráticos, liberales y republicanos. Claro. Y es un trabajo que estás haciendo con mucha energía y de manera ejemplar desde Madrid, que es donde estás basado ahora, doctor Fernández. Dicen que Antonio Gramsci es una de las fuentes de inspiración del Foro de Sao Paulo cuando afirmó que la revolución no vendría, o sea, la revolución en estos tiempos no vendría del proletariado, sino del cambio cultural. Esto es vago y complejo, pero hay dos ángulos que merece la pena comentar. La educación básica y universitaria están cada día más contaminadas por la locura socialista, pero también han llevado la batalla política, ideológica, al campo de la identidad, en temas de género, sexo, religión, ideología, cambio climático, campos en los que es muy fácil promover el conflicto y la dispersión. ¿Es esta la estrategia de la izquierda populista? ¿Promover el caos para que nada funcione y les sea fácil vender sus mentiras? Desde mi punto de vista, creo que sí. Efectivamente, Antonio Gramsci lo que buscaba era capturar comunidades epistémicas, ideologizar a distintas comunidades epistémicas. Creo que lo han conseguido con la captura de la educación, pero también de otros espacios. Pero el siguiente objetivo es fragmentar a la sociedad. Ya no creen que hay una ciudadanía. Ahora creen que hay grupos. Ya no creen en derechos de las personas individuales. Ahora creen en grupos de determinadas minorías. Minorías que son artificios. Ahí hay varios autores. Uno de ellos muy interesante es Mike González, de ascendencia cubana, que vive en Estados Unidos, y trabaja en Heritage Foundation, ha estudiado mucho este tema. Pero lo que desean es fragmentar la sociedad, porque a través de esa fragmentación van dividiendo la misma y les es más fácil ir capturando posiciones de poder. Creo que tenemos que luchar también contra eso y defender un concepto de ciudadano y de ciudadanía integral. Doctor, desde la Fundación Dicenso en España, ustedes han analizado y develado la denominada Operación Caribe, de la cual surge el Partido Político Podemos en España. ¿Nos puedes muy brevemente contarle sobre los vínculos entre el Podemos y la izquierda latinoamericana? Bueno, básicamente el Partido Político Podemos en su momento, y creo que no es un secreto, se origina y está formado por asesores del régimen venezolano, del régimen boliviano, del régimen ecuatoriano y del régimen nicaragüense. Entonces, las conexiones son muy fuertes y son muy evidentes. En el documental, de hecho, se percibe con bastante claridad la amistad que en su momento tenían el señor Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, y Hugo Chávez, el dictador venezolano. Entonces, en ese sentido, es muy interesante. Lo que está por ver, y en algunos países ya están los tribunales esto, es observar y estudiar cómo fue la financiación de países como Venezuela o Ecuador a la estructura de Podemos para que el Partido Político comenzase a andar en la España de la pasada década. Y si eso lo descubrimos, pues será un escándalo importante. Y hasta Irán está metido en ese baile, así que ojalá que con la capacidad que tiene la justicia en España logren poner orden. Doctor, has analizado muy bien las debilidades institucionales que permiten a las izquierdas imponer con tanta facilidad su autoritarismo. Resulta que las democracias latinoamericanas son hiperpresidencialistas y con escasos mecanismos de control y rendición de cuentas. ¿Ha sido esa la debilidad institucional que ha dejado o ha llenado el camino a estos personajes? ¿Cómo cambiar este flagelo? Sí, creo que efectivamente la debilidad institucional ha sido un motivo que ha sido una razón que ha facilitado el acceso al poder y la concentración de poder. ¿Cómo evitar este flagelo? Creo que, y bueno Dionisio, ahí sí que mis respetos porque lleva una vida luchando por eso, creo que lo que necesitamos es fortalecer la sociedad civil. Al final la sociedad civil y las instituciones intermedias son elementos centrales y que contribuyen a la división de poderes. Son instrumentos de denuncia, son instrumentos de crítica, son instrumentos de participación que luego permean las instituciones del Estado. Pero nuestros países no solo tienen instituciones débiles, tienen sociedad civil débil. Entonces creo que tenemos que trabajar muy fuerte en eso porque no habrá una división de poderes aceptable si no tenemos una sociedad fuerte y comprometida con su defensa. No se puede decir mejor. Doctor, Perú, Honduras y Chile se sumaron a la izquierda populista de América Latina. Ella tiene más o menos siete países. Posiblemente, y lamentablemente, Colombia podría caer en unos meses. Entonces, esto es una tragedia para América Latina. ¿Qué panorama visualizas para la década que terminaría en 2030 para Iberoamérica si esto sigue como va? Y nos falta un tema más, así que te agradezco brevedad. Pues yo creo que, en cuanto al Foro de Sao Paulo, son olas. A finales de 2017, pues gobernaban casi la mitad de Iberoamérica, luego perdieron y ahora están recuperándose otra vez. Vienen años difíciles, vienen cuatro o cinco años complicados y ahí todos los demócratas tenemos que hacer un examen y un autoexamen de por qué ha sido así, porque evidentemente muchas opciones no han sido capaces de satisfacer las preferencias de la ciudadanía. Sí. Doctor Fernández Dueña, ante la amenaza que ya hemos comentado, uno se pregunta qué acciones deben tomarse para hacerle frente. Ha surgido el Foro de Madrid como una respuesta al Foro de Sao Paulo y el avance de la izquierda en la Iberóxera, como le llaman. ¿En qué consiste este esfuerzo? ¿Qué es esto del Foro de Madrid? Pues básicamente, a finales del pasado año, salió adelante una Carta de Madrid. La Carta de Madrid es un documento de mínimos que lo que pretende es unificar a todas aquellas personas y organizaciones comprometidas con la defensa de la democracia, de la libertad y del Estado de Derecho. Evidentemente, la Carta fue promovida desde la Fundación Dicenso, pero no pretende ser patrimonializada por la Fundación Dicenso. La idea es que grupos que no tienen por qué compartir ni las ideas ni la ideología de la Fundación Dicenso se adhieran para construir un bloque, un espacio de cooperación y ser capaces y ser capaces de idear instrumentos para frenar el avance de esta izquierda radical y de este populismo comunista que pretende ir minando nuestra estructura de derechos y libertades. Doctor, qué bueno que Iberoamérica te tiene a ti, especialmente ahora en Madrid, desde esa fundación que tiene mucha fuerza y que ofrece mucha claridad y más ahora con los fríos de Madrid y esa barba frondosa que se ve muy bien. Te deseamos desde ya una feliz Navidad y que nos quede como comentario final que para enfrentar el peligroso momento que vive el hemisferio occidental hay que hacer valer su mayor conquista moral el ciudadano libre y presente que esa es precisamente porque lo único que importa a la condición humana al final del día es su deseo de libertad. La batalla debe continuar. Doctor, muchas gracias a ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Un abrazo grande. Esto es Razón de Estado. Si te gustó este vídeo, suscríbete y así nos seguimos viendo. Gracias.